Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Además, todos saben que tiene responsabilidad en la condena a perpetuidad de su hermano Tony Hernández, porque logró convencerlo y chantajearlo para que no colaborara con los fiscales y jueces del caso, pero no dando toda la información que conocía sobre la conspiración. El abogado Raymond Colo dijo que existe la posibilidad de desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. El abogado asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes del juicio. Por tanto, ha anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan. El juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández está programado para febrero de 2024, pero su defensa echará a andar un plan antes de que inicie. El abogado principal del exmandatario Raymond Colón asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes de ser enjuiciado. Por tanto, han anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. Antes de iniciarse el juicio, yo introduciré una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando, expuso en una casa de radio. Porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer, agregó el abogado. Por otro lado, la defensa dejó afirma que en el caso se involucró a personas que dieron testimonio falsos. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. No eran honestos y se tuvieron que ser sacados por falsos, aseguró el abogado. Están tratando de proteger la corrupción de la DEA, los otros órganos de inteligencia militar. Nunca han denunciado a Juan Orlando Hernández. La DEA necesitaba un chivo expiatorio para ocultar lo que hicieron en Honduras y Centroamérica, afirmó. Por último, dijo que Juan Orlando goza de buena salud y buen ánimo. El abogado Raymond Colo aseguró en todos estos meses que han pasado las pruebas agregando que reciben resúmenes donde faltan términos y diálogos. Los pedidos del abogado defensor no han sido solucionados. Existen grabaciones desde hace nueve años y libros de drogas entre las 3.500 piezas que servirán de prueba para los fiscales de Nueva York. Parece por este, yo creo que en mi periodo como diplomático y afectivo de inteligencia, tal vez pensaban bloquear lo que estaba pidiendo. El juez presentó, dio un fallo anoche donde le dijo al gobierno norteamericano que tienen hasta el 9 de noviembre para contestar la contestación mía y explicarle por qué es imposible que Juan Orlando, que era un presidente de un país soberano, que él tendría que solamente mantener esa información y no discutirla conmigo, que sería una violación total. La sexta enmienda bajo su derecho, bajo la sexta enmienda de tener no solamente un abogado, sino también el privilegio de hablar con el abogado, todo lo que sería favorable para él en términos de su defensa. El juez le dijo en su contestación y su orden, el fallo, que tienen que darle una contestación comprensiva y detallada para denegarle al acusado, Juan Orlando, el privilegio que tiene entre él y su abogado. Se le conoce por sus iniciales, es un abogado derechista, el cual dejó el poder el 27 de enero al izquierdista Xiomara Castro. Fue aliado de Washington, que respaldó su reelección en 2017, pero ahora fiscales de Nueva York lo consideran parte de un clan que traficó unas 500 toneladas de cocaína desde Honduras a Estados Unidos en su periodo como presidente. No hay confianza o sin fianza, pero en esta situación han extendido el tiempo. Yo la pedí una vez, el gobierno la ha pedido cuatro veces, simplemente porque quería la información que pedía en mi petición el 27 de mayo. Y ellos no están resistiendo dando esa información porque saben que Juan Orlando es actualmente inocente. El gobierno de Estados Unidos solicitó a la corte ordenar el decomiso de algunos bienes del exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández, quien recibió una sentencia de cadena perpetua por delitos de narcotráfico. A través de un documento, el fiscal Jason Richman pidió que se le confisquen todos los derechos, títulos e intereses del demandado en los activos sustitutos se confiscan a los Estados Unidos para su disposición de conformidad con la ley a Hernández. En una decisión judicial que afectará los intereses del exdiputado hondureño extraditado y condenado en Estados Unidos, Antonio Tony Hernández y su esposa Vanessa Cruz, se declaró con lugar la privación definitiva de dominio sobre sus bienes. La portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, reveló que tras días de exhaustiva evacuación de pruebas entre las partes procesales, hoy se llevó a cabo la lectura de sentencia referente a los bienes de los titulares de derecho. Entre los activos objetos de la privación se encuentra un bien inmueble localizado en la colonia de San Ignacio, así como 16 cuentas bancarias y cuatro vehículos. Sin embargo, detalla que en enero de 2023, el tribunal emitió una orden preliminar de decomiso de activos sustitutos de Tony Hernández. Asimismo, señaló que los bienes pasarán a posesión del gobierno de Estados Unidos, dándole la potestad de manejarlos bajo su custodia, seguridad y control. El fiscal apuntó que cuando Hernández fue capturado, llevaba 8 mil dólares, 111 lempiras, además de 90 pesos mexicanos, de los cuales no se detalla la procedencia. Estos bienes son de interés en la solicitud de incautación presentada. Notablemente, algunos de estos bienes están registrados a nombre de la esposa de Hernández, Vanessa Cruz, lo que fundamenta la privación definitiva de bienes contra ambas personas en el mismo expediente. La lectura de la sentencia fue programada para el próximo lunes 22 de enero a las 11 de la mañana. Bárbara Castillo subrayó que este proceso legal representa un paso crucial en la determinación de la propiedad de los mencionados activos, marcando el cierre de una etapa significativa en el proceso judicial. Una vez que se dé la lectura de la sentencia, las partes que no estén de acuerdo con la misma tendrán la posibilidad de interponer un recurso de casación, afirmó Castillo. Al exdiputado y hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, Antonio Tony Hernández, lo capturaron en el aeropuerto de Miami, Florida, el 23 de noviembre de 2018. Esto se dio cuando realizaba escala desde Houston, Texas, para tomar un vuelo que lo trasladaría desde Estados Unidos hacia Tegucigalpa. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.